¿Cómo se controló el juego? Se resiente un poco el equipo, pero se resiente porque entonces no tenemos para hacer modificaciones ofensivas como normalmente lo hacemos. Considerando esas dos situaciones, creo que enfrentamos un gran rival, logramos un resultado justo. Recuerdo que nos exigieron por ahí con rebates de media distancia, a lo cual estuvo muy presto Guillermo, lo que significa que defensivamente el equipo limitó a un rival con muy buenos delanteros y muy pocas opciones. Y ofensivamente hacer lo justo y necesario para ganar el juego. Entonces me parece que es positivo desde todo punto de vista. Estamos trabajando en una estructura de juego diferente y que le abra más posibilidades a la selección. Y yo creo que todo el crédito para los muchachos porque hoy mostraron que también se puede jugar de esa manera. Ni del aspecto competitivo ni de qué hablar. Yo creo que si algo se destaca entre los jugadores mexicanos es su valentía, lo arreglados que son. Hoy enfrentamos a uno de los equipos que mejor compite en Sudamérica, sobre todo en el fútbol aéreo. Y yo creo que igual nuestra selección y nuestros jugadores se comportaron a la altura. Bueno, hoy lo tratamos entendiendo que normalmente juegan dos delanteros. La combinación de Escano, Roque, Santa Cruz que no va a estar. A Edo Valdés y Benítez, cualquiera de esa combinación. Con un llegador como González. Entonces nos parece que esa estructura básicamente si definimos la defensa de tres más el volante central, el medio centro. Ese robo para competir contra tres de ellos, contra un equipo que plantea una situación similar. Yo creo que es una gran posibilidad de que tenemos. Están muy satisfechos. Yo creo que cuando un equipo, como bien lo dice usted, arriesga de esa manera, el valor moral de tratar de siempre iniciar el juego, saliendo, jugando, yo creo que merece el reconocimiento. Y en este caso los jugadores. Hubo momentos donde Paraguay quiso apretar muy arriba y los defensores nuestros jugaron incluso más cerca de Guillermo. Entonces, sí, entendemos que es arriesgada, pero creemos que con la calidad técnica de nuestros jugadores, más sumado al medio centro, a los interiores, yo creo que podemos mejorar en ese aspecto y podemos plantear partidos de esa manera. Bueno, cuando usted dice que mejor, sugiere que no le gustó. A mí personalmente me gustó mucho el equipo. Creo que vamos a mejorar, sí. Pero que sea un cambio radical, no creo, yo pienso que el fútbol, si se analiza de una manera efectiva, hay que analizar entonces, defensivamente, limitamos a un equipo a dos o tres tiros de media distancia. Y a un rival que jugó básicamente con todos sus delanteros, con los que tiene a disposición. Y ofensivamente, con nuestras limitaciones en cuanto a jugadores ofensivos. Porque seguramente cuando esté Irvin, cuando esté Raúl, cuando esté Tecate, vamos a mejorar, vamos a tener mayores opciones. Pero que va a cambiar eso, drásticamente no creo. Ahora, nos parece a nosotros un factor fundamental el hecho de haberle podido dar un descanso activo a nuestros jugadores. Y se nota en la competencia que tiene ahora, en la competitividad. Porque una cosa es la parte fisiológica, otra cosa es la parte mental. Y yo creo que el equipo se vio fresco, mentalmente. Ahora, fisiológicamente, obvio que con cuatro o cinco sesiones el equipo no iba a estar al 100%. Yo creo que ya estoy levantando demasiada información sobre esa situación. Y pues, bueno, creo que muy bien. Para empezar, es muy difícil jugar en esa estructura de juego. De hecho, muy pocos equipos lo hacen. Entonces, creo que hay que darle crédito a Carlos, que está tratando. Y me parecía a mí que si lo medimos de una manera objetiva, cada vez que encontró la pregunta cruzada, al momento uno de nuestros interiores afectara al segundo volante de ellos, y sacarlo de ese espacio y permitir que Carlos entrara con pelota dominada, tuvo dos muy buenos remates y una muy buena llegada en combinación. Entonces, creo que con sobre el tiempo y con más prácticas, va a ser mucho más influyente. Un equipo que compite, algo que nos viene acostumbrado. Tenemos los centrales por arriba, muy firmes. Laterales normalmente rápidos. Yo pensaba que iba a estar Zambudio, no estuvo. Estuvo Riveros, muy bueno. Creo que esa combinación de los volantes centrales, uno derecho y uno izquierdo, Rojas Ortiz, les va a dar muy buenos resultados. Y de ahí en adelante, me parece que con la inclusión de volantes laterales más rápido, siempre va a tener posibilidad en las transiciones. Si deciden, como hoy, jugar con un volante lateral más para jugar hacia adentro. En el caso de González, yo creo que va a tener más elaboración. Y los dos de arriba, seguramente, que el escano, si juega todo el partido, va a ser uno muy influyente para ellos.